Beneficios, todas las propiedades que tiene el cilantro para nuestro cuerpo, para nuestra piel. ¿Sabías tú, Mikari, que el cilantro llega a ser hasta un alimento afrodisiaco? Ah, nunca conocía que tiene también un poder afrodisiaco. Sabía de todas las vitaminas que nos brinda el cilantro, aparte de darle un sabor delicioso. Yo no sé si es que solamente somos los ecuatorianos, pero nosotros sí le ponemos cilantro a todo. A mí me encanta, desde las ensaladas hasta las sopitas o hasta todo lo que sea. Yo hasta un omelette le pongo cilantro. Sí, no, por ejemplo, un delicioso caldo, si las damos de casa nos están viendo ahora con picadillo, pero tiene que ir cilantro fijo, ¿no? Y ¿sabes qué? El cilantro tiene muchas propiedades curativas también. Mira, lo que te decía de esto del afrodisiaco, antes, en la época media, pues hacían un batido de cilantro, cúrcuma, jengibre y canela y les daban a los novios. En su noche de bodas, ¿no? A que no se duerman. El cilantro puede ser afrodisiaco siempre y cuando no se quede en los dientes. Claro, porque ahí sí es mata pasiones. Ahí es mata pasiones a su máximo nivel. Ahí llegó el afrodisiaco. A continuación vamos a ver esta nota de todos los beneficios que tiene el cilantro en nuestra salud y después, por supuesto, continuamos comentando. Beneficios y bondades del cilantro. El cilantro es una hierba que contiene propiedades importantes que ayudan a disminuir dificultades de salud. Tiene el nombre científico de Coradrium cirarium y se le conoce también como culantro y pebre. Es un ingrediente habitual en la cocina, pero su consumo no se limita a la gastronomía. Es un aromatizante y desintoxicante natural, alivia los dolores de la menstruación y nivela los valores de las plaquetas. Además, disminuye la anemia. Este condimento natural contiene diferentes propiedades que nos benefician en el ámbito de la salud. Por eso, su consumo es recomendado. Aquí te contamos qué efectos positivos nos regula. Es antiinflamatorio natural. Ayuda a calmar los dolores provocados por la artritis y desinflama las articulaciones. Colesterol bueno. Aumenta el colesterol bueno o HDL del cuerpo, disminuyendo el colesterol malo o LDL. Es antibacterial. Ayuda a eliminar bacterias y virus como la salmonella. Disminuye gases y flatulencias. Disminuye también náuseas, mareos y dolores menstruales. Contiene hierro y magnesio, necesarios para el cuidado del sistema nervioso. Disminuye los problemas de anemia y de azúcar en la sangre. Además, también disminuye cualquier tipo de problemas estomacales. Es necesario en las dietas para bajar de peso. El cilantro elimina problemas en las vías urinarias. Cura infecciones bucales y aumenta las defensas del sistema inmune. Es una hierba en la cual se usa tanto la semilla como la hoja. En muchas ocasiones se le confunde con el perejil. Su parecido es inmenso, pero la manera más rápida de diferenciarlas es a través del olor. En esto no se parecen. El olor del cilantro es mucho más característico, por eso a la hora de comprarlo, huélelo. Si no te permiten olerlo, puedes reconocerlo a través de sus hojas que son más redondas. Ahora que ya sabes todos los beneficios y bondades del cilantro, te invitamos a que lo sumes a tu dieta diaria. ¡Gracias!